¿Sabes qué es BlueSnarfing? 1. Es acceder sin autorización e información de celulares, tablets o computadores por medio de una conexión Bluetooth. 2. Es sacar información por medio de llamadas telefónicas usando una voz computarizada para engañar a las personas. 3. Es hacer compras de manera física o virtual utilizando el código QR de los celulares para mayor rapidez. Si tu respuesta fue la número uno, estás en lo correcto. El BlueSnarfing es un ataque que pueden realizar los ciberdelincuentes mediante la conexión Bluetooth para robar información de tu celular, tablet o computador. Para protegerte, desactiva la conexión Bluetooth de tu dispositivo cuando no la estés utilizando. Evita tenerla encendida cuando estés en lugares públicos y mantén actualizada la aplicación, ya que las nuevas versiones refuerzan los estándares de seguridad. El BlueSnarfing